Marina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Siempre un gusto, ¿eh? Sí, por supuesto. Bueno, bienvenido al Pasajero TV a abalcarse a esta ciudad de Fangio. Acá nos está compartiendo, estamos compartiendo este momento con él. Cuando nosotros habíamos estado por acá, ¿no estaba? No, no, porque en la fiesta anterior, en febrero, en la fiesta nacional del automovilismo, se inauguró. Y está bueno porque en esta imagen tenemos el museo de detrás. Bueno, tenemos el museo de detrás, así que los invitamos a todos aquellos que nos siguen semana a semana en El Pasajero a ver qué hay dentro de este gran museo. Imagínense, ¿no? Que abalcarse encierra realmente cosas que son maravillosas. Sí, por supuesto, por supuesto. Fangio, la papa, nuestra plaza. Recién lo decías cuando estabas acercándote. Esta plaza es muy linda, es una plaza atípica, prolija. Tiene cuatro plazas a su vez, está formada por cuatro plazas. El centro está rotonda tan linda, bueno, con su estatua de la libertad, perdón, de la república. Y se llama Plaza Libertad, siempre está la confusión. Así que abalcarse siempre da alegría acercarse a las sierras, bueno, recorrer todo el circuito de Fangio, estar Salamone. Así que siempre es lindo venir acá y disfrutar el aire libre. Bueno, te vamos a convocar en alguno de los viajes o escapadas que vamos a comenzar a hacer con la X en el travel a abalcarse. Pero, ¿cómo no? Va a ser un gusto recorrer las sierras y los lugares tan lindos también, como en la Sierra Lavarrosa y en la Laguna Lavraba. Le da un poco de miedo porque hay algo diabólico ahí, ¿no? Sí, hay toda una leyenda y el agua y todo eso, pero bueno... Y aquí no lo metió la cola. Ah, este es el de la Sierra Lavarrosa. Sí, Lavarrosa. Hay otra también leyenda medio extraña y medio con miedo de la sierra Lavraba y de su laguna. Bueno, después las vamos a comentar, por supuesto, te vas a enterar a través del pasajero y nosotros, junto a Marina, te invitamos a conocer el museo. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!